Silvia, lo que habíamos prometido, lo que habíamos anunciado, la preocupación de los trabajadores de la salud, nuevamente del Hospital General de Agudos, Carlos Durán, recordá que es una de las zonas y de los hospitales que tratan, en su mayoría, terapias intensivas. Y hablamos de que peligra, ellos dicen, convocaron, además de la jornada de ayer, del abrazo simbólico a este hospital, por las características que se están viviendo en la República Argentina en estas horas, las más comprometidas en materia de contagio, el peligro de que cerrara la terapia intensiva de chiquitos, la terapia pediátrica, así se dice, y aquí ya estamos con uno de los enfermeros y delegado también de ATE, que en la jornada de ayer protagonizó este abrazo simbólico y ahora reclamando esto. Muy preocupados, mucha preocupación, Héctor, dicen ustedes, por lo que pueda llegar a ocurrir con la terapia intensiva para los más chiquitos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sí, sí, ayer nos anoticiamos de que la intención de cerrar la terapia para ampliar la terapia de adultos, porque están viendo, están proyectando de que esto se va a expandir, ya tenemos 120 pacientes de COVID, la terapia de adultos completa, nos faltaría completar la otra mitad que no la abren, han comprado respiradores, monitores y todos los elementos que faltan para abrirla, pero se han olvidado de algo muy importante, que es el personal, el recurso humano de enfermería para hacer funcionar todos estos aparatos. Hoy nos enteramos de que están reviendo el tema del cierre de la terapia, están en conversaciones, pero me parece una locura cerrar un servicio tan indispensable como es una terapia de niños. Además la pregunta es, ¿dónde irían esos chiquitos que están internados aquí? ¿Qué tipo de hospitales lo estarían trasladando, con el peligro que eso implica? Obvio, obvio, el traslado es un problema serio, ¿dónde lo llevas? Todos los hospitales de niños, yo también trabajo en Casa Cuna, donde está la terapia intensiva, ¿qué vamos a hacer? Allá hay un promedio de 50 niñitos con COVID internado, el hospital de niños, el hospital Gutiérrez, el hospital Garrahan, me parece que tienen el mismo problema. Héctor, te pregunto cómo está la terapia intensiva acá, me dijiste que estaban desbordados, ¿esto es así? La terapia de COVID adulto está completa. ¿Y la de los chicos? La de los chicos, en este momento no está completa la terapia, pero bueno, no sabemos dónde puede llegar a terminar esto con la expansión de este germen. Estamos hablando de trabajadores de la salud que en más de 1.079 casos, que ya sumamos en la República Argentina de fallecimientos, lamentablemente, 14 o 15 son trabajadores de la salud. Ayer hablábamos de Julio Gutiérrez, un enfermero, un colega tuyo, que falleció aquí y también de José Aguirre, estábamos en el hospital Rivadavia. ¿Cómo están viviendo ustedes estas horas? ¿Cómo la están viviendo ustedes que están en la primera línea de contagio? Obviamente con miedo, el compañero Julio Gutiérrez, es un compañero que ayer fue un homenaje bastante conmovedor. Las compañeras le han dedicado unas palabras, los médicos residentes le han dedicado unas palabras, un compañero muy amigable, muy querido en el servicio, con una buena relación con los pacientes, temeroso de pescarse la enfermedad y sin embargo se lo llevó. Ustedes, en la jornada de ayer, y quiero hablarle a vos, a ustedes, Silvia y Pablo, porque la calle habla, en la consigna y las consignas que han dejado plantadas aquí frente al hospital, está el pase a carrera profesional de los 6.035 internados del escalafón general, de los licenciados que todavía no están en carrera. Ustedes están pidiendo ayuda, dicen que están siendo diezmados por la enfermedad. ¿Qué significa esto? El tema del pase a la carrera, hemos sido discriminados por este gobierno y por la comunidad hospitalaria, de los profesionales que no nos dejaron entrar. Eso implicaría un aumento de sueldo de un 30 o un 40%, reconocer a los licenciados de enfermería, como cualquier licenciado que está en la carrera profesional. No puede ser que hoy un enfermero esté ganando 30, 30, 35 mil pesos, un licenciado de enfermería, con una carrera universitaria. Gracias, la palabra, de esta manera lo decía Héctor Ortiz, el delegado y enfermero también del Hospital General de Agudos. La calle habla, estamos hablando de carteles que dicen basta de muertes por falta de insumos, y también otro cartel que es impresionante, tiene que ver con la leyenda que muchos de todos los ciudadanos que están dentro de la lista de esenciales, pero si hablamos de trabajadores de la salud, la encabezan, trabajadores de la salud, queremos volver a casa, piden mayor seguridad en su tarea.